¿Dónde estás, Alexis? Justo cuando se estaba poniéndome... Toma. Gracias. Una por otra. Dime qué pasó en el salón con Alexis. Nada importante. ¡Ya, Lisa, dime! Cada que estoy a punto de lograrlo con Alexis, vas tú y metes tus narices. ¿Por qué me haces esto? ¿Y acaso no me quieres? Ay, Cris, en lugar de consolarme. Ale... Claro. Está bien, nos vemos. Bye, besos. ¡Lisa, quiere verme! Se me hace que ya pensó todas las cosas. Obvio. Pues no lo sé. Espero que sí. ¿Te ayudo? No, gracias. ¡Ay, qué maravilla! Ya ves, es súper rara. Apenas te vio, salió corriendo. Chao. No. Gracias.